Con Jenny Acevedo hacemos un balance del año 2016 y le contamos la programación del mes de enero. Estoy muy contenta, muy feliz con todas las cosas que hemos estado haciendo en el transcurso de este año. Muchos gabinetes funcionando, muchas profesionales trabajando y muchos alumnos estudiando aquí. Eso me da una satisfacción única. ¿Qué se viene para el 2017? En el 2017 se viene toda la actividad de la Asociación, Primera Asociación Civil Correntina de Esteticistas, Cosmetólogos y Masajistas, ACEMAC. Y también vienen todas las tecnicaturas. Y en febrero tenemos una jornada, digamos, de actualización en estética. Así que como para que las personas, las chicas, ya salgan acá sabiendo para trabajar acompañando al profesional médico que corresponde. Te cuento que muchos centros de estética, de médicos y médicas muy conocidas, siempre agradezco que llamen aquí al centro de estudios buscando profesionales idóneos en la materia. Cierran unos días nada más. Sí, cerramos desde el día 22 de diciembre, pero el 9 de enero ya estamos acá nuevamente con todos los cursos. ¿Algún saludo especial, Jenny? Y realmente sí, no quiero que nadie se enoje conmigo porque son muchas las personas que están trabajando acá al equipo de trabajo. Fundamentalmente al equipo de trabajo, a la familia que también apoya para que esto funcione de esta manera. Y realmente tengo que agradecer, simplemente agradecer un montón de cosas en el área profesional, en el área personal que estoy atravesando, que estoy terminando. Gracias a Dios, un año muy feliz.